Fijaros el resultado final. Hoy empezamos por el final de la receta. Mirad, esto es lo que vamos a preparar hoy en Thermomix. Unos muslitos de pollo en salsa de cebolla y cerveza con una cama de patata. Todo un espectáculo para la vista, para el olfato y para el gusto. Así que nada, si quieres ver cómo realizo esta receta paso a paso, te invito a que te cojas un cafetito, un té o cualquier otra cosita y te sientes a verla conmigo. ¡Empezamos! Buenos días guapis. Bueno, vamos a hacer un día más una receta en nuestro robot de cocina, en mi caso la Thermomix, que es el que tengo. Mirad, hoy voy a hacer unos muslos de pollo, ahí los tengo preparados. Yo utilizo de esta bolsa del Mercadona que vienen congelados y voy sacando por unidades las que necesito. Así que nada, los muslitos de pollo limpios y descongelados, una latita de cerveza, un sobre de sopa de cebolla. Esto no es que sea precisamente de lo más saludable del mundo, pero le aporta un sabor muy rico y como lo tenía comprado de hace ya bastante tiempo, pues lo voy a gastar. Luego, allí tenemos sal y pimienta, para salpimentar esos muslitos de pollo, una cebollita y dos patatas que voy a hacer en el recipiente Varoma, aprovechando el vapor. Así que nada, muy facilito. Si os parece, vamos a trocear la cebolla y comenzamos. Bueno, hoy la receta es para dos personas, con lo cual, bien poquito. Comienzo cogiendo la cebolla y la voy a partir en cuatro trozos y la echo directamente en el vaso. Vale, junto con esta cebolla voy a poner el peso y le voy a poner 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. Ya sabéis que el aceite, siempre cuanto mejor calidad, más saludable será nuestra comidita. Así que 40 gramos, con eso será suficiente. Ahí lo tengo. Primeramente voy a trocear 5 segundos en velocidad 5. Y una vez terminado ese tiempo, miro a ver si tengo que bajar algo para abajo de las paredes. Entonces, fijaros como se ha quedado esa cebolla troceadita. Con ese maravilloso aceite. Y vamos a hacer un sofrito con la cebollita. Vamos a ponerle 7 minutos. Temperatura varoma, velocidad 1. Y ahí lo dejamos. Bien, listo. Ya tenemos ese sofrito de cebollita. Duele que alimenta. Mirad. ¿Veis? Buenísimo. Así que ahora lo que vamos a hacer es sofreír un poquito los muslos de pollo. Los muslos de pollo los tengo salpimentados. Y los voy a meter así para arriba. Vale, tengo 5 muslos de pollo. Entrarían 6 sin ningún problema. Mirad que os lo enseño. ¿Veis? Uno más entra sin ningún problema. Y voy a hacer lo mismo con estos muslos. Los voy a hacer un sofrito. Así que le voy a programar 5 minutos. Temperatura varoma. Aquí voy a poner giro a la izquierda y velocidad cuchara. No quiero que me corte los muslos. Y ahí lo dejamos. Mientras está sofriéndose el pollo, voy a aprovechar para ir pelando las patatas. Bien, ya tenemos estos muslitos de pollo sofritos, un poquito rehogados. Aquí están. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir el resto de ingredientes. El sobre de sopa de cebolla. Que le echamos todo el contenido dentro. Y una cerveza. Mirad, cerveza, si no sois consumidores habituales de esta bebida y la vais a comprar exclusiva para esta receta, sale muy rico con cerveza negra. Yo tenía, tengo latas que suelo comprar para cuando venían visitas. Entonces, pues bueno, voy a gastar las latas que tengo porque a nosotros no nos gusta la cerveza y para qué voy a comprar más. Así que nada, ya tenemos eso ahí todo puesto. La latita de cerveza y el sobre. Buenísimo. Y ahora, como os decía, aprovechando, voy a poner el recipiente Varoma. Mirad, aquí lo tengo preparado. Con estas patatas que he cortado así, como si fueran para tortilla, un poco más gorditas. Y se van a cocinar a su vez. Mirad que os lo enseño mejor. A ver, que alejamos un poco. Ahí está. Ahí se van a hacer las patatitas en ese recipiente Varoma. Le pongo también su tapa. Y hacemos la última programación, que vamos a ponerle 40 minutos. Temperatura 100. Continuamos con el giro a la izquierda y velocidad cuchara. Pues nada, vamos a ir aprovechando para hacer otras tareas. Aquí dejamos a nuestro robot trabajando con esta receta. Y ahora, en un ratito, volvemos a ver el resultado. Bueno, pues ya habéis visto, pasado el tiempo. Sacamos esta cama de patatas a la fuente. Y ahora vamos a abrir la máquina a ver cómo está este pollito. Huele que alimento. Fijaros qué pintaca tiene esta salsa. Así que vamos a ponerlo en la fuente para presentarlo. Vale, voy a coger unas pinzas para sacarlo. Mirad qué pinta, eh. Madre mía, no os imagináis el olor que tiene esto. Vale, ahí tenemos nuestros muslitos. Y ahora regamos con la salsita. Madre mía. Fijaros, esperar que os lo acerco. Qué espectáculo de plato. Vamos, de toma pan y moja. Así que nada, guapis. Ya sabéis, otra recetita más para sacar provecho a nuestro robot de cocina. Si no tienes robot de cocina, siempre lo digo. Esto se puede hacer en una olla convencional, poniéndolo al fuego y haciendo exactamente los mismos pasos. Y nada, si te gustan las recetas, los vídeos de compras, limpieza y demás que voy subiendo, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo si aún no lo has hecho. Puedes darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Y también puedes buscarme en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba maripilidesesperada. También os comparto las recetas escritas y mis menús semanares en el blog www.maripilidesesperada.com Guapis, espero que tengáis una deliciosa tarde. Yo voy a degustar este plato. Chao, chao. Chao.